Ahí se viene el cuadro de merengue atacando por el costado. El corte defensivo y sale con la chimbomba. Ousmane Dembélé. ¡Epa! ¡Esta es buena! Ahí va generando presión en el campo rival. ¿Qué? No hay forma. Luisito Suárez para hacer de las suyas. ¡Gol! Gol del Barcelona. El clásico parece tener ya un solo color. Bueno, vos, Blaugrana. Qué linda manera de ganar un partido. Y encima, con otro eterno rival. ¿Qué forma de hacer que las cosas se vea fácil, Marito? Es que a veces no hay que pegarle fuerza. Tiene que pegarle allá. Gracias.